¿Cuánto tiempo cree usted que me va a llevar a mí en quitar todas estas piezas y ponerlas de nuevo? Este proceso de quitar piezas cuando un baúl es personalizado o si es sencillo, el proceso tiene que ser fácil para mí y para el cliente. Porque si al cliente se le quema la luz del freno o la luz o la vía, él tiene que remover partos de la capuela o quiere poner ciertas cosas en el espacio ahí, en el compartimiento que hay allá atrás de esta madera. Para remover esa pieza tiene que ser fácil el proceso. Pero vamos a ver, tengo un video que habla en cuanto a todo el proceso, o más bien dicho le muestro yo el proceso de cómo hacer esta capuela, pero este viene más adelante, no quiero entrar mucho en detalle en cuanto a eso, porque para eso va a estar el video. Lo que vamos a ver es cuánto tiempo me lleva a mí en remover todas estas piezas y ponerlas de nuevo. Y vamos a poner el tiempo. Ahí está el tiempo. Si se lo alcancen a ver. Ok, vamos a empezar a remover. Estas piezas están bien sólidas. Están bien sólidas. Pero tiene su chiste, el cliente le tiene que explicar cómo es que se hace. Porque primeramente esta parte la queda ahí, se entrampa ahí, se entrampa aquí, y vamos a desentramparla de aquí, y le vamos a despear para acá, hacerle presión. Y ahí ya está saliendo. Lo mismo para la puesta. Y aquí tiene que salir. Ahí ya sale. Todo se ha hecho así. No se ha quedado así, por casualidad. Este forro de la llanta, es de madera, liviana, trae un perro acá, y trae una que le entrampa acá abajo. Ahí ya sale. Esta parte trae un perro, trae algo acá a los lados, simplemente se exhala. Y ahí se saca de acá, y se va a salir adelante. Voy a quitar esta de los lados ahora. Esta simplemente, trae una agarradera. Como la agarradera es pequeña, y no quiero estarle jalando, simplemente le pongo el formador, en esta agarradera, y se despega. Usted puede oír que se está despegando el dedo. Y se jala, hacia abajo, y ahí ya está. Tiene dos agarraderas, están bien pegadas, voy a utilizar la punta del desarmador, para meter una agarradera y calarla. Aunque lo puedo hacer con los dedos, pero es mucho más fácil así. Y ahí ya está. Ya con estas piezas removidas, el cliente puede meter cosas en el espacio ahí, hacerle cualquier reparación a la luz, meter cosas en el compartimiento de ahí, o en el de acá. Ahora voy a ponerlas de nuevo. Esto simplemente, va a entrar primero arriba, y lo vamos a ir. y vamos a poner esta, nuestra ventra abajo, y entra de lado. Todo esto se le tiene que explicar al cliente, cómo es que se hace, para que no le batalle el. Esta lleva un velcro acá, y lleva a lo que le pasa abajo. Ahora lo que sigue, es poner la pancilla de aquí. Y se pone de lado, y ahí se golpea abajo. Ahora lo que sigue, esta es la última. Vamos a ver cuánto tiempo nos llevó. Nos llevó tres minutos, cuatro minutos, póngale. cuatro minutos, en, quitar, y poner las piezas esas. Diga que al cliente le lleve, ocho minutos. Al cliente se le tiene que explicar, cómo se hace. Ese proceso tiene que ser fácil, de cómo hacerlo. No importa lo difícil, o lo fácil que se vea una café. Hay tres maneras de cómo hacerla. Yo utilicé una, pendiente al video, que ahí les voy a mostrar con detalle, el proceso, de cómo se corta la madera, cómo se mide, cómo se corta las piezas en cuero, porque es 100% cuero, para obtener este resultado. Así es que pendiente al canal. Nos vemos muy pronto.